Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Toc, toc en una disquera, diga, vea, yo soy Darío Gómez, yo voy a ser un éxito mundial, un rey en el escenario. ¿Y qué vas tú? Usted canta y yo le manejo la plata, ahí está. Ni la tumba, ni la cruz Darío, Darío. Cuando ustedes me estén despidiendo En el último año de su vida Es mejor que se vaya olvidando de ese muchacho, mi amor. Es que al mínimo le van a meter como 20 años de cárcel en mi vida. Como aquel pajarito en su jaula Canta triste en aquella prisión Darío. Julio, 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 usted no sabe la falta que me decían esos abrazos, mamá. Yo, por mi parte, llevo mucho tiempo esperando una canción como la suya, hombre. Vamos a sacar un disco, Darío. Por algo me llaman el rey del despecho. ¿Qué se les ofrece? Tengo noticias de Darío. Yo vine a acompañar a Darío porque se va a casar. Ay, María, Olga, yo llevo prácticamente siete años tratando de encontrarla donde me la vengo a encontrar, hombre. ¿A quién me llaman el rey del despecho? ¿Qué se les ofrece? Gracias.